Todos los panteones guardan historias estremecedoras de fantasmas, aparecidos, todo ese tipo de cosas que le encantan a la gente para fantasear con lo desconocido. Hola, soy Javier Carbajal de su canal Team Shadow y hoy venimos a un panteón muy especial que es el de Pericos Mocorito, el llamado Cementerio Viejo. Sí amigos, y venimos aquí por algo muy especial porque tiene una historia bastante interesante que quiero contarles mientras hagamos un pequeño recorrido por toda su zona y pues para eso vamos a tener a un invitado muy especial, ahorita lo van a ver, así que acompáñennos. Bien amigos, pues ya estamos aquí en la entrada del panteón viejo de Pericos Mocorito y tengo a mi lado a una persona muy importante para mí, un gran amigo, él es Rommel Baez, él actualmente ahorita se empeña como director de la Casa de la Cultura en el municipio de Salvador Alvarado y aparte pues lo traje porque él es una pieza importante de esta historia que vamos a contar, él es director del grupo teatral ATAES y con este grupo trajimos una obra que se llamaba Leyendas, que hablaba de espantos y todo ese tipo de cosas y aquí en este panteón nos pasaron muchas cosas bastante interesantes pero quiero que él se las cuente, entonces ¿cómo la ves Rommel? ¿Cómo estás? No, no, gracias Javier por invitarnos, primero por, no sé cómo lo hiciste pero me convenciste de estar aquí, tenía mucho tiempo, él desde que empezó con su canal cual sigo y sé que cada vez tienes más seguidores, yo soy muy, no soy muy creyente de cuestiones paranormales y cosas sobrenaturales, nunca me ha sucedido nada honestamente pero sí con este proyecto, Javier pues tiene años conmigo en este proyecto de teatro hemos hecho muchos proyectos de teatro juntos y cuando decidí armar un proyecto de teatro pero que es una historia que se presenta en un entorno especial y en este caso pues son los panteones entonces escribió para montarse en un panteón, entonces esta obra pues la estrenamos en el Panteón Español ¿te acuerdas? Panteón Español del Rosario, ahí en el Rosario En Sinaloa En el sur de aquí del estado de Sinaloa y la verdad que fue desde que estrenamos esta obra empezó a darnos muchas situaciones que hasta la fecha no les he encontrado explicación y repito, yo no soy muy creyente de las cosas sobrenaturales y eso pero yo no encuentro explicación a estas experiencias que hemos tenido con la obra Leyendas que son bastante aterradoras Pues mira, la verdad que sí, mira se me pone la piel, no es cuando acordarme Oye Rommel, ahorita es tu primera exploración en cuanto a este tipo de trabajos que se va No me vuelves a meter en esto Ahorita vamos a contar, mientras vamos dando un rondín nos vas a contar la experiencia de todo este tipo de rollos que nos sucedieron en la obra de Leyendas Ahorita quiero que los amigos vean, pues aquí es la entrada del panteón, del cementerio este que les contábamos y pues vamos a empezar a dar el rondín amigos aquí empezamos el trayecto y con ello, pues con las historias de Rommel en cuanto a la obra de teatro Ok Acompáñenos, vamos Oye Rommel, como la ves ahorita, el panteón, como está a la fecha de hoy cuando hicimos la presentación de la obra Fíjate que esa obra yo creo que fue hace como unos pues yo creo que fue dos años antes de la pandemia y estamos hablando, esa obra hará unos cinco años que se hizo y elegimos este espacio, te acuerdas todo esto no estaba pero se eligió todo este espacio para el público todo este espacio y elegimos este pequeño, bueno espacio vaya para hacer el escenario el escenario, pues tú te acuerdas, tú estuviste en ese elenco era exactamente en este lugar donde los actores participaban si, ustedes acuérdate Javi, salían de atrás de esa casita salían de acá y el público estaba en toda esa parte ¿De qué trataba la obra así para que la gente sepa? Bueno mira, la obra trataba sobre leyendas mexicanas leyendas, la Llorona, hay una leyenda muy padre sobre una niña que muere en un panteón por allá en los Mochis y salió una leyenda muy interesante la retomé y la hicimos teatro una niña que se aparecía en los panteones entonces hicimos ahí varias historias el panteonero donde yo salía hay una leyenda por allá en el centro del país de un, el enterrador le llaman el enterrador de, no recuerdo, el estado pero donde era, que se aparecía la gente asistía al panteón y se le hacía tarde y cuando menos pensaban de repente venían a un tipo que los saludaba y los trataba muy bien y bueno, buenas noches, gracias y se iban y resulta que el hombre se hablaba que era un un enterrador pues un panteonero que murió hace muchos años ahí, ¿no? entonces que siempre lo veían cargando su bulito de agua y su pala, ¿no? entonces esa historia también la retomamos en este espectáculo que se llamaba Leyendas como ya lo comentamos eran como cuatro historias eran cuatro historias y incluimos la llorona, ¿no? que hay unos que van al panteón en la noche y se les aparece la llorona entonces es una comedia Leyendas es una comedia muy graciosa tú te dices cuando la gente se ríe mucho pero sin embargo a la gente le imponía el escenario es que llegar a una función a las ocho de la noche en un panteón pues sí la gente se sentía, ¿no? se sentía la vibra yo, que yo no estaba en escena pero me tocaba convivir con el público yo veía a la gente llegar y el clásico ¡Auch! ¡Auch! y se sentaban con ciertas reservas ¿no? entonces este aquí por ejemplo nos pasó una situación que por eso Javier decidió que vinieramos aquí porque yo creo que ahorita voy a contarles varias anécdotas que nos pasaron con Leyendas pensamos con este pedazo que es importante pero sí, Javi mira siento la piel y no creo en estas cosas pero aquí nos pasó una cosa impresionante porque ustedes estaban estaban en escena yo recuerdo que estaban nuestros compañeros Eduardo Higuera y Alison Sánchez estaban en escena ellos exactamente aquí esta rama no estaba como que estaba cortada pero estaba muy despejado aquí teníamos iluminación efecto de niebla todo pero estaban aquí yo estaba ¿qué será? de aquí a unos 10 metros unos 10 metros en la mesa con la laptop con la computadora tirando la música controlando la niebla las luces y de repente estaban trabajando aquí estaban en escena Alison y Eduardo y yo sentado pero yo estaba atento a ellos ¿no? a ciertos diálogos para en qué momento tirar ciertos efectos de sonido y estaban aquí cuando estaba y me hace un compañero me hace me hace sin el hombro y voltea y me dice ya vio y apunta a este árbol ninguna rama se movía nada se movía pero este árbol exactamente este se sacudía como si hubiera alguien sacudiéndolo arriba entonces digo y no corría aire así como se ve ahorita inmóvil todo bueno se ve un poco si hay un poco de movimiento pero pero se movía como si hubiera una persona arriba entonces el chavo el compañero se viene dice alguien nos quiere hacer una broma se viene y rodea el escenario estaban las acciones de la obra todo lo que daba y se para no sé si en qué parte y ve las los los troncos los brazos totalmente descubiertos o sea no había nadie ahí y el árbol estaba vuelto loco y las ramas de los lados inmóviles que había ahí que energía había quien sabe pero la verdad que fue una experiencia que no se lo quise comentar a los compañeros hasta después que tuvimos oportunidad porque ya no iban a querer a llegar a ningún panteón a presentar la obra pero créanme que una experiencia terrible fue eso voltear y ver que todos los árboles de los lados todo eso no se movía salvo aquí exactamente donde estaban parados los actores exactamente las ramas estaban a punto de caerse y eso sí pues no le encuentro explicación y luego amigos también pasó otra cosa en la misma obra resulta que había una amiga la licenciada Ilda Rosario Baisañudo a la que le mando un saludo ella nos comentó que se tomaron varias fotos porque siempre se tomaban fotos aquí en las obras entonces se tomó una donde están actuando los plebes no me acuerdo en qué tumba porque yo creo que en una de esas de haber sido la que está más cerca estaban ellos estaban actuando y atrás está la tumba y resulta que dice que en esa tumba se miraba un niño sentado así sentado el niño pero un niño con ropas antiguas como por allá de 1940 50 no sé así con esas ropas antiguas que comúnmente se ven y se miraba el niño sentadito y los plebes actuando a un lado y ese niño que está ahí no había ningún niño no había forma porque era el escenario y nosotros estábamos actuando y la gente estaba acá no había nadie ahí y era lógico pero si se miraba según en la foto un niño ahí un fantasmal ahí sentado a un lado de las plebes no plebes que miramos la foto del niño o sea pasaron muchas cosas amigos y pues se dan cuenta vean vamos a dar el recorrido aquí aquí está el tremendo arbolón que dice Rommel este árbol fue y si notan están descubiertas las ramas este árbol hoy está idéntico y el compañero rodeó para ver quién estaba arriba del árbol porque pensaban que pudiera ser Javi alguna broma alguien porque si nos tocó en un panteón no sé dónde que había unos chavos que se fueron por atrás y asustaron a las actrices pero ahí rápido corrió a ver quién estaba arriba del árbol porque era era un movimiento del árbol como de que alguien lo estuviera sacudiendo entonces llega y se para aquí dice que se quedó helado cuando ve que estaban las ramas vacías no había nadie arriba pero estaban sacudiéndose como si alguien lo quisiera romper entonces exactamente arriba donde estaban los actores y cosa increíble que a los lados todas esas ramas no se movían entonces qué pasaba y aquí en esta parte fue donde se miró lo del niño que dicen que estaba aquí sentado que estaba el niño sentado así y ahí estaban los actores entonces pues sí está muy muy raro pues ese rollo o sea si no había niños los niños la gente que había estaba por allá por enfrente pues aquí estaba nada más el grupo de teatro los actores pues los que estábamos atrás de escena éramos los que podíamos darnos cuenta quién había pero pues aquí no había nadie entonces la verdad pues este panteón es de los viejos de aquí de pericos entonces pues vean amigos vamos a dar el rondín para que la verdad que los panteones pues a mí yo ya estoy acostumbrado mucha gente me dice que si no me da miedo venir a los panteones le digo pues es que es la chamba de uno y la verdad que que algunos panteones sí dan sí se siente la vibra tú cómo la sientes aquí si la sientes tranquilo sientes algo de oscuridad o cómo te sientes ahorita normal normal te sientes pues es que como dice este como dice el dicho tenle más miedo a los vivos no yo cuando decidí hacer esa obra yo vi una oportunidad sin dañar los espacios no también siendo respetuoso con las tumbas que si se montaba la obra en un panteón que no fuera a dañar a dañar o que el público esté sobre las tumbas no 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 buscábamos y notaron aquí era una explanada es la pura entrada del panteón y así igual Javi lo que pasó cuando la estrenamos en el panteón del Rosario sí en el Rosario también pasó otras cosas ahí que nos va a contar ahí que fue lo que a ver oye yo puedo escribir un libro de experiencias con leyendas en el Rosario si te acuerdas tú llegamos un día antes al pueblo nos hospedamos ahí en un hotel y un día antes fuimos te acuerdas que fuimos al panteón a ver cómo se veía de noche cómo estaba el ambiente para ver cómo lo íbamos a iluminar cómo iba a ser el diseño de iluminación que íbamos a tener dependiendo de la iluminación que tuviera y te acuerdas que dejamos a todos los actores hospedados y nos fuimos ibas tú iban dos compañeros de los técnicos y íbamos tres, cuatro personas y yo me recuerdo que llegamos yo no conocía ni yo nunca había ido a ese panteón y cuando entramos que me paro en la entrada si se sentía aquí no yo aquí no siento nada raro pero ahí lo comenté si te acuerdas dije no sienten así como que escalofríos y dijo un compañero a los técnicos que venían de Cobáez te acuerdas que Cobáez nos llevó a través de difusión cultural y dijo uno de ellos oye hijo es que aquí se siente algo raro y se siente algo raro y todo el ratito que anduvimos ahí decía es que hay algo decía que hay algo y no se le salía de la boca eso pues al siguiente día que ya era la función a las ocho de la noche recuerdo pues nos fuimos como a las cinco y media seis a montar y ahí me tocó a mí estar instalando la mesa y estábamos poniendo la laptop estaba conectando todo y en eso los técnicos ya conectaron la consola el sonido todo y en eso que estaba agachado yo escucho como que encienden el sonido se escucha un grito pero una cosa tremenda y mi reacción es y volteo a regañar a quien de las muchachas era una voz muy aguda como de mujer pero un grito un grito y volteo yo a regañar a quien de las compañeras actrices había hecho esa broma y estaban los pedestales solos y el puro cable del micrófono colgado no tienen micrófonos y yo volteo y veo a los técnicos y estaban los técnicos así con los ojos como un plato mirando y decir que pasó pero de dónde ese sonido no es un sonido como cuando se vicia el sonido yo desconozco cuestiones técnicas pero que que se hacen esos efectos con fallas del sonido no era eso era un grito Javi y todos coincidimos que era un grito desde ahí que fue el estreno de leyendas desde ahí yo ya traía como que hay algo aquí que no me gusta pero pues le seguimos le seguimos con la gira inclusive otra compañera también que nos comentó que estaba a punto de salir escena estaba a punto de salir y estaba escuchando los diálogos del compañero y ya le tocaba entrar y le dijeron hacia atrás oye algo así no recuerdo como le dijeron y voltea pensó que era alguien de los mismos compañeros y no había nadie no había nadie y es que ya se ubicó que estaban los que estaban en escena allá estaba otro que estaba otro y atrás de ella no había nadie no te asustes se escucha no no pero son este entonces si si fue una situación ahí también cuando salió ella es que no había nadie y me dijeron oye si amigos han pasado muchas cosas por eso es que les digo teníamos que tocar ese tema leyendas esa obra pues si tenía sus detallitos cuando íbamos a este lugar y quiero que vean amigos aquí este árbol que está bastante tétrico cuando venimos aquí nos causó sensación cuando llegamos aquí a recorrer el panteón antes ya ves que llegamos y ahí íbamos a ver cómo estaba el rollo y pues nos veníamos a perder entre las tumbas y vean amigos este 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 árbol pues como que se comió una tumba y aquí está tomó posesión de ella y se mira bastante bastante terrorífico miren vean cómo está qué te parece Romer no sé si mira bastante mira bastante las ramas los brazos cómo están mira y la forma en cómo quedó la tumba la verdad se mira y esas tumbas son muy viejas bastante viejas son son pues es un panteón de yo creo que si será de los de los 1900 y tantos no o antes 1800 porque en en cómo se llama allá en el panteón de Mocorito había tumbas de 1800 entonces igual debe ser lo mismo porque este panteón pericos es sindicatura no de Mocorito sí entonces pues es es un son son de los de los poblados más viejos que ha habido por aquí y vean pues está bastante bastante feíto este pedacito en cuanto a no es feo simplemente tiene una atmósfera así es inquietante inquietante y vean pues amigos las tumbas están muy 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 pegadas aquí todo está muy junto está muy tupido pienso yo que aquí ya no debe haber Romer si quieres ven para que para que nos nos digas qué te parece este esta situación mira esta parte yo creo que ha de ser de las de las más antiguas pues porque aquí se mira se concentran muchas tumbas viejitas donde empezó el panteón yo creo donde se empezó a poblar yo pienso que ahorita ya no va a haber espacios aquí Romer ¿cómo la ves? pues mira la entrada ya viste ya casi están en la calle las tumbas tupidas pues la naturaleza humana tenemos que partir todos y esto siempre va a haber espacio siempre va a haber espacio pero aquí yo creo que esta parte pues si está muy si quieren amigos vengamos para que vayamos viendo lo que hay aquí en el panteón mostrarles lo que oye Javi otra cosa me acordé si 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 te acuerdas también en en el en el panteón de de ah pues de aquí de Mocorito pero el que está en la en la cabecera si el que está en la cabecera acá de Mocorito si 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 el panteón viejo ahí pasó una situación también que que cuando termina la función me dice vamos de salida era un caminito pegado a la barda y eran muchas casitas así como esas y veníamos caminando había un trecho entre la barda yo creo que esto así ya venimos de salida y me aparece una persona un señor que tendrá no si arriba de 60 años me dice usted es el el encargado no recuerdo las palabras que me dijo el encargado de la obra de esto si le dije muy orgulloso yo si y ya me dice y me lo dice si pero muy cerca eh sabía usted me dijo no recuerdo las palabras honestamente no me acuerdo pero me dijo sabe que los panteones no son para hacer estos shows me dijo y yo sentí así como caliente en el pecho dice porque se puede topar con alguien dijo que no le va a gustar me dijo y yo entonces el hombre se mete entre una de las casitas yo sigo caminando y se me acerca otro compañero y le digo oye me sentí mal por lo que acaba de decir este hombre le dije cuál mejor el que ahorita me dijo y me va diciendo que él no lo vio eso fíjate que creo yo aparte de lo del árbol es de las experiencias más cañonas como que era un ente pues que se apareció ahí no lo que yo siento es que también venía muy lejos de mí yo le busqué explicación igual pues te metes en las casitas y probablemente diste la vuelta porque cuando caminamos él y yo ya no lo vimos a él más adelante no estaba pero le buscamos explicación que a lo mejor dio la vuelta no sé voy a pensar que fue una situación natural pero sí eso nos pasó también como también acá en el Ciudad de Altares en Guamuchi en Emaús hay un panteón ahí que se llama Ciudad de Altares también ahí pasó una situación de que estaba todo lo que daba la obra y de repente las luces empiezan a parpadear pero el sonido no se apagaba eran las puras luces entonces cuando estaba estaba la escena estaba en escena recuerdo no sé si era Mariana Mariana Landaverde Paulina y no recuerdo quién más era quien estaba Puyucari creo que estaba en escena y las luces empiezan así y checamos y estaba bien los conectores perfecto y de una este se prendieron bien y ya nosotros viendo y ya estamos más atentos a la luz que a la obra y de repente cuando aparece el personaje de 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 la niña que aparece la niña las lámparas empezaron a hacer efecto y yo no sé yo no les hice el efecto ¿será coincidencia? ¿no será coincidencia? no estoy diciendo que lo sobrenatural y todo no exista pero le busqué explicación a lo mejor todavía falla pero qué raro que al momento de yo hacer el efecto de estrobeo de las luces se hicieron solos o sea han pasado cosas raras en el auditorio que hemos hecho de teatro nunca nos ha pasado nada en los teatros que hemos visitado yo nunca he tenido una experiencia pero con esta obra sí la verdad que sí no no yo por eso la suspendí en un momento que dije bueno hasta aquí ya este porque ya no me gustaban las cosas que pasaban yo soy muy miedoso no sé por qué le ando haciendo caso a este hombre pero pero sí más vale no la verdad que sí amigos sí pasaron cositas que son para pensarse entonces vamos a seguir dando el recorrido para aquí ya está aquí yo creo mira romer no le saques aquí estamos entrando amigos otra vez para que vean conozcan aquí más lo que es el panteón este nos estamos adentrando lo que es el corazón y estamos en una zona pues donde no hay no hay casas amigos aquí está todo solitario romer no hay forma de que de que digan que si se llega a escuchar algo pues no están las parcelas a un lado y hay un canalón por aquí por el otro lado está solo alejado todo entonces no hay manera de que de que podamos escuchar algo mejor una bueno puede haber gente pero ahorita ya es tarde no creo que que existan gentes ahorita visitando el panteón entonces estamos nada más ahorita nosotros tres y la verdad que se siente una calma y todo por si ustedes llegan a escuchar algo ahí en la grabación pónganse truchas o ven algo puede que que sea alguna cosa sobrenatural y mira romel ven mira estas estas pues seguimos aquí con la con el terreno del panteón y pues seguimos viendo todo muy tupido todo muy 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 tupido casi no hay ni por donde caminar sin embargo estamos adentrándonos en todos los lados del panteón para que la gente vea que no tenemos miedo que si nos metemos yo si pero hasta ahorita pues no hay nada oye romel platicando sobre esto y viendo el panteón tú crees que al hacer este tipo de historias de terror puedas despertar la vibra de algo o que llames llames a los espíritus con este tipo de historias tú crees que puede existir eso mira como te lo comenté no este pues no soy muy creyente de esto pero tampoco no dejaré de creer no si yo creo que cada quien como esté emocionalmente este como esté en las creo que hay energía si lo creo si lo que sucedió lo que me sucedió con esta obra de la que estamos hablando si pues es uno de los misterios que quedan en mi vida porque créeme que yo hasta ahorita no sé en realidad que es lo que pasó y por qué con esta obra pues porque fue frecuente este tipo de sucesos y con en esta temporada porque fue durante una temporada si si nunca me ha pasado nada te pregunto eso también porque ya ha habido amigos grandes puestas en escena como la como la mujer de blanco en México creo es una de las de las obras muy conocidas y que dicen que ha habido sucesos paranormales alrededor de esta de esta obra tan famosa que hay y que la gente dice que sale espantada y a veces les ha pasado que incluso dicen que sale la mujer de blanco verdadera que le sale ahí sentada a un lado gente que ha dicho un actor dijo que había salido de escena y la vio así agachada una silla y creyó que era su compañera pues que había salido de escena la que interpretaba y se mete a camerino y vuelve a salir y ya no estaba y no sé con quien platicó que no eso ya no ha salido de escena tiene rato en el escenario entonces a quien vio ahorita aquí en la silla hay muchas historias sería bueno montar esa la mujer de blanco no ya ahorita ahorita que andamos me siento sabes como me siento quien vio quien vieron ya la el proyecto la bruja de blanco a ver si no salimos corriendo ahorita con las luces así corriendo que eso no aparezca algo no y te digo esto porque también lo mismo que te preguntaba porque hemos visto que también en las películas de terror en las grandes producciones que se hacen suceden suceden hechos paranormales en la del exorcista en la de la de la de Demian la de la profecía pasaron muchas cosas alrededor de la cinta que muchos actores y directores dicen perjuran y perjuran como dicen que ahí pasaron cosas inexplicables oye en la en la obra de leyendas fíjate retomando lo que estábamos hablando en un inicio acuerda que hay una escena donde uno de los personajes se encuentra un cráneo y ese cráneo lo traemos por todos lados como parte de la utilería y y alguien nos dijo cuando terminamos la función en el rosario dijo les voy a hacer una recomendación me dijo una persona ahí del pueblo eso ese cráneo dijo no no se lo lleven si es posible quemenlo porque pueden llevar puede transportar ciertas energías eso me dijo el hombre yo vuelvo a lo mismo no creía en eso y pues no le di importancia pero cuando se lo comenté a Rodrigo nuestro compañero Rodrigo saludos para él donde donde anda si se lo dije y si Rodrigo no cabrón me dijo si hay que hacerlo y si lo agarró y él quemó el cráneo un cráneo de unicel perfectamente este maquillado y para que se viera como un cráneo real no entonces cada función eso es importante también comentarlo terminamos cada panteón que visitamos con esta obra y el cráneo era ya un ritual ey quien lo quema yo y lo prendía si es que hay muchos amigos en este tipo de cosas donde se mezcla lo que es el panteón la tierra del panteón dicen los brujos y los que saben de ese tipo de cosas que cuando pues tú traes un objeto de ese tipo que está medio medio pues un cráneo que simula un cráneo oye va algunos se llevarán hasta un cráneo de verdad que lo traen a este lugar pues ahí vibras es un lugar donde descansan almas entonces eso puede atraerlas y quedar ahí en la energía guardada en ese cráneo y te la llevas a tu casa y pues ahí puede haber que pueda manifestarse algo se puede ir es lo que dicen entonces por eso nos recomiendan que la gente se lleve cosas del panteón incluso si tienes algún recuerdo o algo mejor déjalo aquí o sea si ya estuvo aquí pues no te lo lleves hay una creencia también de nuestros abuelitos de que si vas al panteón tienes que llegar dándote un baño así es o no bañarte antes de ir al panteón no recuerdo por qué pero si por eso para sacudirte las malas vibras la cosa que puedas agarrar aquí porque pues les vuelvo a repetir es una tierra de muertos estamos entrando se puede decir en otro plano en otro plano dimensional al entrar a un panteón se dice yo ahorita saliendo me va a venir un matachín ahí bailando quitándome entonces hay muchas cosas de hecho ya les había dicho que un camarada que conoce de esto también me decía que hay que pedir permiso antes de entrar a los panteones pedirle a los muertos miren vamos a seguir amigos vean cómo están las tumbas pues esta se mira muy arreglada ahorita esta parece que está pues reciente yo creo la acaban de visitar la acaban de visitar y mira está está muy bonita arreglada y pues aquí tenemos otras del mismo estilo y pues aquí está no sé si llega camino no hay está atascado pero se dan cuenta amigos hay paredes hay secciones del panteón que están como divididas y es que hay una hay una parte como que está mucho más vieja y la otra como que está más nueva no sé cómo está el rollo miren allá hay una hay una pared y allá hay hacia allá está otra otra sección del panteón entonces vamos a ver por aquí a ver si podemos ver qué más hay por acá y si no vamos a regresar para allá a la parte vieja yo sí hay que regresarnos mira Romel este no tengas miedo no pasa nada no pasa que te ponga la mano por allá alguien y que no sea y a veces en los panteones cuando venimos amigos pues nosotros realmente no no vemos nada no vemos ni escuchamos nada pero la gente que ve los videos puede que sí vea algo entre las sombras miren aquí está un poquito más despejado y aquí como que siento como que no sé como que se sintió un silencio un poquito más más feo aquí sentí algo así como medio feo no quiero decir que haya algo pero 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 se sintió algo como otra otra parte que llegamos aquí donde que está muy muy está muy tranquilo aquí muy muy una paz pues miren amigos están las casas muy pegadas aquí esta es la ya la orilla de del panteón para que lo vean hay de todo tipo de arquitectura miren aquí hasta unas hasta unas bancas tienen miren miren amigos si es importante la gente viene la comodidad cuando vienen a visitar a sus a sus dolientes tienen todo el rollo de un un tejado y todo el show la gente les digo yo se ingenia muchas veces para hacer este tipo de arquitectura pues ahora ya que hay más tecnología pues con los con los arquitectos y todo ese rollo que diseñan esos templos tan tan grandes miren amigos y aquí como les digo no hay casas aquí cerca allá está el canal un canal es la orilla ya está el poblado ya está el poblado estamos en lo solo realmente estamos en lo completamente solo miren para que vean mira Romel esos angelitos les digo que siempre me dan miedo ver ese tipo de angelitos se miran medio tenebrosones no como la ves ay y los que me gustan más pero se miran medio macabros y aquí amigos pues está la orilla ya se dan cuenta está solo entonces no estamos estamos alejados de la zona de la zona poblacional y pues vamos a continuar aquí otra vez dando el recorrido para que ustedes puedan ver todo lo que hay ya te suscribiste tú ya ya estamos listos porque estamos viendo que algunos videos son vistos pero resulta que hay gente que no se suscribe así que ahí les encargamos amigos suscríbanse toquen la campanita y den los like porque eso es lo que nos ayuda a traerles más contenido de este tipo y pues muchas gracias por seguir viendo y vamos a darle Rommel hay mucha cultura en los en los pueblos mágicos y Mocorito es un pueblo mágico como la ves tú en este tema de lo paranormal de las leyendas que hay creo que la gente debe visitarlos bueno mira hay creencias y hay parte de tradiciones en otros lugares yo hace poco platicaba con unos amigos de de Colombia que tuvieron oportunidad de estar por acá trayendo algo de teatro precisamente con nosotros y ellos hablaban de la diferencia de la cultura se escuchó un ruido fuerte este hablaban de la cultura mexicana porque dicen la conocimos como como abordan el tema del día muerto por ejemplo con la película de Coco dicen entonces conocimos la cultura por Coco pero nosotros en Colombia por lo menos en la zona donde yo vivo muere la gente y vas y las sepultas pero ya no regresas como como ustedes dicen que le llevan ofrendas le llevan su veladora o más en el centro del país que hay un mundo de tradiciones y un mundo de de rituales que la gente hace a sus a sus familiares a sus amigos entonces él dice que allá no allá van los sepultan y ya no regresan se despiden de ellos y ya no vuelven al panteón a verlos y será porque les da miedo o no simplemente porque es cultura es parte de la cultura es una ideología que ellos vienen manejando a través de generaciones hay que nos escriban los amigos de Colombia si nos ven si es cierto a mi me pareció muy insensible muy insensible a que no regresen ahí está y vámonos ojalá que nos escriban por ahí y nos digan si es cierto eso esa tradición porque aquí en México la gente pues siempre recuerda a sus fieles difuntos y hay gente que está viniendo permanentemente mira se ven se observan veladoras prendidas de que fueron de hace un rato si así es esperemos que haya sido humano lo que las prendían y ahorita escuchamos un ruidito amigos no sé si se alcancen son muy fuertes por aquí a ver aquí me dio un olor a olor a flores muertas a flores como de no no flores muertas como de aquí si hay flores pero estas flores están secas a ver no huelen romel estas no huelen mira te voy a comprobar que estas no huelen ahorita como que me dio un olor no sé si le te dio olor a ti no huelen checa no huele va no huele amigos no tiene olor no olor así como ahorita como que aquí en esta parte me dio un olor a ver por aquí fue el ruido no 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 pero ahorita me pegó por aquí un olor como a flor a flor de zempalsúchil algo así entonces no sé pero dicen que cuando pasa eso es que posiblemente la muerte esté cerca es lo que manejan no aquí hay flores pero son flores son flores de de plástico pero como porque allá fue sería entonces donde me dio el olor el mocorito también me dio ese olor Rommel en el panteón y bien fuerte en un pedacito y no había nada no había nada no había flores no había nada y ya nos había dicho la la medium esta que que entrevistamos en Culiacán que es amiga de la señora esta de las constelaciones ah ok de la doctora Dalia Dalia que eso significaba que cuando había la se escuchaba se sentía el olor de zempalsúchil de la flor así parecido podría ser la muerte que estaba presente ahí no que era la muerte la que entonces sabe pues a ver amigos me trae intrigado ese ruido tan fuerte ahorita vamos a ver que se trata vamos por acá por acá vamos a ver que va a ver para allá que hay en el panteón allá hasta acá para que vean miren y se mira medio como está distribuido los árboles también se mira medio medio feyón feyón o sea feyón para la cuestión del terror que te da miedo y luego de repente amigos nos encontramos con este tipo de tumbas que tienen sus veladoras y en la oscuridad se mira medio medio tenebrosón como la ves es parte de es parte de la naturaleza es parte de la naturaleza pero pues bueno pero se ve que acaban de visitarlas yo te apuesto que mucha gente no se animaría a venir al panteón de noche como la ves no pues yo yo le tengo más miedo a los vivos si no y vengan amigos vengan vengan para acá para seguir viendo todo este haciendo este recorrido juntos y que nos digan y te decía Romel en el mundo artístico que tú también que eres parte y que somos parte porque también hemos participado pues existen también muchas supersticiones no muchas muchas cosas sobre todo en los teatros viejos que que dicen que se aparecen cosas que se escuchan ruidos incluso por allá no me acuerdo en cuál era era en un museo no era en un teatro en el teatro donde grababa Pedro Infante donde cantaba que se escuchaba que se aparecía Pedro Infante incluso se escuchaba cantar cosas de esas entonces siempre el ámbito artístico ha estado ha tenido un vínculo muy fuerte con lo sobrenatural bueno sí porque a través del arte tanto la literatura el cine todas las expresiones del arte pues es importante tomar todas las todas las vivencias del ser humano muestra al ser humano en todas sus la complejidad del ser humano y entre todas ellas pues están las creencias sus miedos los misterios que rodea a la humanidad entonces por eso es que por eso es que tienen tanto éxito las películas de terror yo sé que tú eres fanático de las películas de terror me gusta mucho si lo veo el cine de terror ¿cuál es tu película favorita de terror? mira era El Exorcista por siempre El Exorcista por siempre para mí es la película más perfecta en todos los sentidos de terror pero no ya la desplazó hace años la del conjuro la primera la verdad que es una película que tiene una fórmula extraordinaria desde que inicia te va adentrando te va manejando la trama tiene muchas lecturas una narrativa muy llena si está muy interesante aparte ya hablando en cuestiones ya de de cómo está armada la trama para que te tenga al borde del asiento para mí esa película tiene la fórmula perfecta yo la verdad que la he visto si la he visto unas 10 veces y no dejo de asustarme cada vez que la veo oye y águase porque antes del conjuro hubo otra película una película que también pegó y pegó mucho y como que empezó otra vez a dar ese tipo de terror que a la gente le encantaba que era la película de Insidious que es del mismo que es del mismo director ¿no? de James Wan Insidious la primera está maravillosa la primera no pero no las siguientes creo que están muy buenas también creo que a salvo la 4 o la 3 no me acuerdo cuál es la que sí está no la 3 está muy padre la 2 y la 3 la 4 sí no me convenció como que ya agarró por otro lado pero sí las 3 primeras están bien y ahí viene la última que es la de Insidious hoy se estrenó ¿no? mañana mañana se estrenan mañana es miércoles mañana se estrenan la del cuarto rojo ¿cómo se llama? algo así esa película amigos si no la han visto la de Insidious creo que es una es una joya del terror o sea el conjuro estaba increíble pero Insidious la verdad es un peliculón de la actividad paranormal o sea está muy bien hecha y es esa necesidad del ser humano de sentir esas emociones te lo digo porque yo conozco gente que dice no me gusta el terror pero no deja de interesarle de causarle cierta sensación entonces sí a mí sí me gusta mucho y es ahí donde la gente lo lleva a ese tipo cuando tiene curiosidad y quiere ver qué hay y es cuando le pegan los sustos ojo pero el que busca encuentra así es espero que este no así que amigos vean continuemos aquí viendo qué hay aquí en el panteón panteón de pericos a lo largo de que abrimos este canal pues hemos visitado termina ya aquí termina ya amigos creo que aquí ya termina sí efectivamente y aguas casi nos íbamos de boca miren aquí está una fosa cuidado con eso miren la fosa que hay aquí ya está como comida incluso esta tumba miren pueden ver ahí que hasta se miran esa parte de la tumba esa miren acá aquí ya a ese nivel debe estar enterrado un ataúd me imagino a esa altura mira porque es de esta casita son dos como le llaman gavetas gavetas son dos son gavetas como para hacer pero pues aquí como que se comió la tierra esta casita miren esta pequeña casita que esta no sé cómo esté aquí si tendrá si estará el fondo reventado pero a ver vamos a ver porque aquí traigo un ah no miren hasta eso que está está la ahí adentro no sé el piso no está hundido sin embargo por un lado se está como comiendo a ver si no se lo come y se sale por ahí algo y bueno amigos vamos a darle la vuelta aquí porque ya llegamos aquí lo que es el final y vean vean miren tenemos un angelito de esos que les digo que están medios tienes un conflicto tú miren los angelitos siempre me han cazado un poco de de terror los angelitos no sé por qué pero se miran medio estétricos por allá en una en una exploración que hicieron unas gentes unos plebes también de en Veracruz creo que fue en Veracruz en donde hay un parque y que había unos los siete enanos y la Blancanieves un parque recreativo y que se le movían los ojos que estaba la estatua ahí de la la figura de la Blancanieves y de repente se le mueven los ojos los cierre los abre los ojos según no sabes si era una si algún efecto pero pues en aquellos tiempos no había tanto para hacer ese tipo de efectos pero sabe y bien Rommel como has sentido esta exploración te ha gustado o no te ha gustado o bien es pues es interesante nunca me había tocado hemos visitado te digo panteones pero ya con andar así con fines artísticos andar así pero no ahorita a esta hora aquí abundan lo que son los árboles miren que lo que les he me he estado diciendo aquí está la orilla ya y se miran pues son parte de la estética de este panteón pero se miran también a la vez le dan un complemento de ese misterio son árboles muy extraños y fíjate que el árbol más normalito es el que me asusta es el que te asusta no se ve raro este que está adentro este que está comido de la tumba está bastante misterioso y feo muy impresionante muy impresionante y bueno amigos pues ya vamos Rommel saliendo de aquí ya vimos un recorrido por el panteón y estamos saliendo como quien dice y miren quiero que vean esta tumba parece que está abandonada miren se mira muy abandonada aquí está la barda está muy grande sí 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 hay una barda aquí no se puede cruzar una barda y hay una tumba que pareciera que estuviera abandonada muy también antigua se me hace y está un árbol aquí no sé si por acá podamos por acá pero no pasar por donde podemos pasar para salir vamos a ver amigos donde encontramos la salida vamos a tener que pasar por acá a ver si si podemos yo creo que va a estar difícil cruzar por ahí por ahí no no hay verdad no es que hay barda todo eso tenemos que irnos yo creo que por acá por acá rodear todo para allá bien amigos pues ya estamos aquí casi terminando y quiero que vean esta tumba miren parece que esta tumba si es muy vieja de 1800 por allá porque son de las de esa arquitectura que se utilizaba en aquellos tiempos miren incluso hay un árbol también que ya se la salió por encima de ella vamos a ver si podemos acceder a ella vénganse miren de quién será quién sabe pero esta es una tumba mira aquí está por aquí por aquí tiene forma de lápida esto son tumbas mira en cada una de estas debe de haber un ataúd un entierro pues mira son son tres y antes antes había aquí debía haber alguna inscripción de quien era el que estaba pero pues no tiene miren hasta un árbol ya se comió la entró por ahí salió andamos buscando a ver si pudiéramos encontrar alguna fecha pero son tan viejas estas tumbas que que dudo yo que podamos encontrarle algo porque o con alguna seña que diga pero que ya está ya está ya está comida por el árbol pues no pero sí es una tumba esto miren cómo la ves Romer muy interesante se ve es algo que nunca había visto sí y esta tumba miren pues quedó rebasada por esto como que no sé quién será pero no sé si estará ahí abandonada porque se lo comió también esta parte aunque sea esa misma puede ser pero bueno sí bueno esta es la entrada de esta nomás por un lado está topeteado allá el asunto especie de capilla especie de capilla y miren también aquí hay tumbas grandes para que vean miren estamos en el puro centro del del panteón y por aquí amigos ahorita se estaban escuchando unos ruidos que decíamos ahí estábamos debatiendo qué era mira algo así como ahorita que acabas de pisar esta botella eso escuché fuerte hace un rato en esta zona y veo que hay botellas ahí de plástico entonces miren todo eso está lleno está lleno no puedes caminar allá está la salida vamos a ver si por aquí podemos salir por aquí vamos a ver usados porque ahí aquí a ver está bien muy difícil para pasar por aquí aquí me está dando un olor a flor ¿no les dio? sí ¿sí te dio? te dio a ti pero me dio más como si fuera algo como una flor de una rama sí pero como una flor es característico de eso y estas pues están secas vemos que no no puede ser pero curiosamente sí huele si huele huele pero como más como a la rama sí huele sí pega el olor a mí lo que me da mi impresión aquí es que no hay forma de caminar aquí me pegó aquí me pegó el tufo y curiosamente ¿pero puede ser el árbol? no pero el árbol no huele así no huele mira no nada que ver el árbol no huele a flor de ese tipo ese es el característico olor que siempre nos tenemos en los pantiones en los pantiones que es lo que te digo que es cuando dicen que está cerca la muerte entonces aquí curiosamente ahorita estamos escuchando unos ruidos que nosotros decíamos pueden ser animales que caen que caen chocan contra las contra los vidrios o caen en el tejado el sonido fuerte ahorita fue similar sí como si alguien a donde pisaste la botella oye pero aquí no hay por dónde cambiar por aquí mira es por acá sí pero miren entonces ahorita se estaban escuchando unos ruidos por aquí pero nosotros presumíamos que era eso pues que eran animales no sé pero ahí estuvo raro el olorcito ya me había dado por allá el olor ya les había comentado y no me había dado otra vez aquel no me tocó pero este último sí sí me llegó fuerte sí te llegó fuerte de repente el tufo sí amigos o sea eso es muy curioso porque a veces nos pasan en ciertos panteones y en el panteón de Mocorito nos pasó eso y este pues también pertenece a Mocorito realmente entonces pues como la ven amigos son panteones muy viejos miren aquí estamos otra vez en la tumba del árbol que se comió que se comió el aquí pues este rollo la tumba y aquí fue donde empezamos como quien dice entonces ya le dimos a todo y ya estamos saliendo miren hay una parte en el centro donde no queda espacio entre las tumbas sí me tocó ver espacios que será de 15 centímetros yo creo entre tumbas hay mucho insecto sí está muy aquí está alejado como te digo está todos los animales están cerca aquí las 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 tierras de cultivo los drenes el canal que dicen que hay ahí entonces pues ya vamos saliendo amigos no al parecer no pasó nada de ninguna de ningún tipo de actividad paranormal sin embargo fue interesante ver vean que curioso se ve esto miren aunque ahorita hay aire que por eso se mueven pero si está medio creepy que de repente se vean moviéndose porque son adornos muy oye que empiecen a moverse como el árbol ándale y se miran medio tenebrosones pero ahorita hay aire entonces por eso están moviendo obviamente no es porque sea algo tétrico y déjenme decirles este es el árbol famoso este es el árbol famoso y déjenme decirles amigos que también ahorita está haciendo un calorón aquí tremendo es un calorón tremendo así que si nos ven así que andamos todos informales es porque está haciendo un calorón pero bastante feo entonces no hay no hay mucho viento si puedes iluminar este aquí el árbol si se dan cuenta el árbol se puede ver entre dos brazos si hay alguien arriba o no y lo que le llamó la atención a mi compañero que da la vuelta por aquel lado y ve que no había nadie y el árbol que se como si fuera un huracán se movía así ese nomás el de acá estaba tranquilo inmóvil luego ya nos faltó que en el panteón de Mocorito también explotó una vela de repente estamos ahí a mi no me tocó pero si me platicaron y estaban los plebes ahí y de repente explota la vela así sin motivo aparente es una vela muy raro pues pues que si a veces se la llaman pero de una manera bastante bastante fea como que se miró que explotó la vela y pues los plebes se asustaron entonces fue otra de las experiencias y pues siempre nosotros cuando estábamos pues estábamos antes de salir a escena nosotros nos escondíamos atrás para que la gente no nos viera entre las tumbas nos metíamos prácticamente y quedábamos a veces solos cada quien quedaba en una tumba así solo y pues te da un poco de miedito porque volteabas para todos lados estaba oscuro porque todo estaba oscuro no se podía ver más que allá el escenario entonces si a veces nos imponía al salir y pues la verdad tuvimos muy buena experiencia con esa obra estuvo muy chila y pues en el panteón de Cerro Agudo también comentaban los compañeros también Mocorito pertenecen a Mocorito sí oye algo pasa en Mocorito algo pasa pero allá también que era muy temprano y que una niña estaba sentada en las sillas y ya se levantó la niña y se fue entre las tumbas y dice un compañero que ya que estaba llegando el público que estaba esperando la niña donde estaba no sé qué le dijo la niña y ya nunca llegó la niña no estaba en el público entonces hay detallitos así que no le hemos dado esa importancia pero pues que a lo mejor son parte de esto que tú estás estudiando y pues bueno amigos ya vamos saliendo aquí miren ya vamos a salir a donde iniciamos la verdad fue un viaje muy interesante con las anécdotas que nos contó nuestro amigo Rommel sobre todo lo que vivimos las aventuras que pasamos con la obra de teatro leyendas de Ataes y pues la verdad fue una experiencia muy bonita y que si nos atreveríamos a volver a salir en ella montarla de nuevo y otra vez a seguir dando rondines por los panteones no aprende bueno pues amigos que decirle Rommel que te pareció esta experiencia no si es aún repito que no soy muy a esto pero si se siente algo si te impone un lugar como este si te impone a lo que estás haciendo demostrarle al público pues esta este otro lado si del misterio de lo que nadie explora o no quiere explorar pero yo creo que si si el público lo va a recibir bien y ojalá y apoyen este canal este no porque sea mi amigo pero yo sé hasta donde están las capacidades de de Javier y sé que va a llegar muy lejos este este proyecto hay que aprovecharlo no pues muchas gracias Rommel al amigo Rommel que pues siempre ha estado ahí para ayudarnos apoyarnos en todo lo que lo que hacemos en los proyectos que sacamos y sobre todo esto con el ablico sí claro que sí vamos a dar el recorrido a platicar un poco debo aclarar lo dije al inicio quería que fuera el primer video y yo me resistía ese este pero pues aquí estamos encantados muchas gracias Rommel estamos a la orden y pues ojalá que sigamos viendo más obras de teatro de esta índole con Ataes que pues es un grupo muy importante aquí en la región del Ébora y pues también que hemos salido a Culiacán a Mochis y hemos tenido varias trayectorias ahí con el grupo y ojalá que siga para adelante claro esperemos que que haya más Ataes para más adelante claro que sí lo va a haber ok muy bien amigos pues me despido soy Javier Carabajal de su canal Team Shadow no se olviden suscribirse tocar la campanita darnos like comentar y compartir y nos vemos en la siguiente